El anuncio del plan piloto para aplicar la libre elección de lenguas a partir del próximo curso en algunos centros educativos de las islas ha generado un conflicto entre el Gobierno y la comunidad educativa. Una ruptura que se hizo evidente cuando entidades educativas y culturales abandonaron el viernes el Consolat de Má, sin asistir, como estaba previsto, al encuentro con la presidenta Marga Proenz y el conseller de Educación, Antoni Vero, para explicar el acuerdo lingüístico. Este lunes, en la Mesa Sectorial de Educación, presidida por el conseller Vera, volvía a evidenciarse el rechazo unánime a esta libre elección de lenguas. De hecho, este lunes por la tarde se reunían en Canal Cove 35 entidades educativas, sociales y culturales que han decidido unir sus fuerzas para crear un frente común para defender la escuela pública en catalán y mostrar su rechazo a esta propuesta al considerar que segrega lingüísticamente a los alumnos y rompe el consenso educativo. Saben quina associación a su objetivo prácticamente político único de este partido de la extrema y derecha que es aniquilar la lengua catalana y saben que donde se trabaja la normalidad lingüística es en los centros en el ámbito educativo y saben dónde han de atacar la lengua catalana. Desde este intersindical se han posicionado de forma clara y contundente en contra de este acuerdo lingüístico. Este martes sucede amanecido con pintadas vandálicas, unas pintadas donde puede leerse Viva España y Sánchez a prisión, unos ataques que desde el sindicato educativo han condenado. Obviamente deben de relacionar porque no tengo constancia que hayan ido a algún otro local y obviamente, por tanto, la clave autonómica es nuestro posicionamiento contundente en contra de esta libre elección de centro, de tocar el modelo lingüístico en los centros educativos, que no es un problema real y que n'hi ha muchos otros que sí que se habrían de abordar. Entenc que este posicionamiento contundente nuestro de divendres, también desde el acontecimiento de divendres cap aquí, ha enduido en esta gente intolerante a realizar estos actos de incivilismo. El sindicato educativo ha recibido numerosas muestras de solidaridad condenando el ataque vandálico. Una condena a la que también se ha sumado la presidenta del gobierno, Marga Proens, a través de sus redes sociales. Noto li hem agraído, aquest tuit ha condenat en concret aquest acte, la nostra seu, i efectivament notes també li hem agraído, però també el Partit Popular ha de fer una reflexió de fins de bon, vol donar lloc a aquesta extrema dreta que està generant un odi social que a la Sicilia no m'ho mereixem ni necessitem. Con todo, tanto los sindicatos como los partidos de la izquierda no descartan tomar acciones legales contra esta propuesta lingüística impulsada por Partido Popular y Vox.